Hola amores, soy Serain y bienvenides a un nuevo video de YouTube. En el video de hoy estamos en un book club con Serain, no doy más de la emoción porque les voy a mostrar un libro que en realidad ustedes lo van a ver incluso una semana después, pero ya ahora me llegó hace más o menos una semana. En el medio va a haber sido Pascua, por eso estoy grabando esto con tanto tiempo de antelación y yo les juro que desde el primer día les quise mostrar esta adquisición, pero dije, lo voy a guardar por un buen video de YouTube, no voy a hacer las cosas adelantadas, así que acá estamos. Me compré un libro que me salió caro, no caro porque sea tan caro, el precio de hecho está bastante bien, pero porque le envío a mi madre porque lo compré por Amazon y es el libro, así es, de los outfits de la gira del press tour, digamos, de Barbie por Margot Robbie, escrito por Margot y por su estilista que se llama Andrew Mucamal. No, 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 yo no tendré el libro de Sofía Coppola aún porque lo pienso tener, pero este como que es mi nicho, digamos. Sofía Coppola también, pero es como que todo el mundo lo tiene. Este siento que es mi distintivo. Les cuento primero que nada cómo me lo compré. Me lo compré por Amazon, lo pagué con mi tarjeta argentina de crédito, que es una tarjeta de crédito American Express de un banco de acá. Cuando lo pagué, yo lo había comprado en preventa, o sea, faltaban dos semanas para que saliera. Lo compré a fines de febrero, 20 de febrero más o menos, y esto salía el 19 de marzo, más de dos semanas. Y dije, ¿lo van a cobrar ahora? Me llegué después. Pues no, me lo cobraron una vez que salió a la venta oficial. No sé si siempre así, pero paso. ¿Por qué digo que salió caro? Porque el libro estaba a 45 dólares, que no me parece tanto, porque al cambio oficial de la tarjeta te lo hacen a 905. Termina quedando menos de 45 mil pesos. No es caro por este tipo de libro, tipo capa dura, lleno de fotos, etc. Pero el envío me terminó saliendo, creo que como 40 dólares más, me parece. O este estaba a 65, bueno, no recuerdo, pero en total me decían 90 dólares. Al final me bonificaron 10 dólares, no sé por qué. Todavía no me fijé ese impacto en mi cuenta, me imagino que me lo van a reintegrar. Y en total me habrá salido unos 80 dólares, que por 905. Como es un libro, no tiene impuestos, eso es importante decir, porque no tiene impuestos a diferencia de todo el resto de las cosas que puedan comprar, porque es capital cultural, eso es universal. Y nada, básicamente este video es para mostrarles cómo es por dentro, porque no creo que haya demasiados videos mostrándolo. Y yo, de hecho, tuve la misma duda de si comprarlo o no, porque no sabía lo que tenía adentro. Y también, para que de esa forma ustedes evalúen si no lo quieren, si lo quieren, o si simplemente les da curiosidad saber cómo es por dentro. Ahora veo bien cómo lo voy a hacer, porque siento que acá tal vez lo van a ver medio mal. Pero así, en cuanto a la tapa, es así, es un libro, no es tan grueso, lo que sí es bastante alto. Es tapadura, la parte de atrás es así, en un collage. Pero si bien es tapadura, tiene como un plástico, que es este de acá, se lo voy a sacar para mostrarles. Que este es el plástico que tiene el nombre del libro, con el autor, que es este chico Andrew. Dice la editorial, que es Rizoli. Que he hecho la editorial, no me había dado cuenta antes, pero es la misma editorial de este libro que tengo de Alexa Demi con Petra Collins. Que es una fotógrafa increíble, que es como un libro de... Como cuentos de niños, pero medio perturbadores, con fotos que le hicieron a ella, que lo hizo Petra. Así como con temáticas medio surrealistas, creepypys. Y es de la misma editorial, que es Rizoli New York. Y es como que se ve que es una editorial que tiende a los libros así, medio de diseño. De lado de atrás tiene el código y el Barbie. Y la tapa en sí es un poquito más mate, no es tan glossy. Y se ve así. Al cual lo habíamos visto en internet. La parte de atrás es así. Es un collage. Y apenas Roriz tiene las contra... Bueno, no sé cómo se llama esto, pero la cara interna en rosita. Así que bueno, les voy a ir mostrando... Bueno, primero le voy a poner el plástico para que no se arruine. Les voy a mostrar hoja broja, pero voy a dar vuelta a la cámara. Bueno, amores, acá estamos con el cambio de plano. Primero les voy a mostrar igual este, que me lo sabía por ahí. Y siendo que les dejé como medio la duda. Este es de Petra Collins con Alexa Demi. La portada ya tiene como... Bueno, casi me moví la cámara, no importa. Pero tiene como estos efectos increíbles. Tiene unas brujitas, como unas criaturitas en cada costado. Por atrás se ve así, por el mismo efecto. Y nada, básicamente es un libro así de... Fairy Tales, pero como adaptadas de una forma más creepy. O sea, esto para nada es infantil. Para nada. Y nada, es estéticamente hermoso. Las fotos son increíbles. O sea, mira lo que es esto. Como todo siempre, medio tiendal, pero... Porque es como medio así la movida. Pero es fascinante. Estéticamente es un libro muy lindo. Se lo vi a una amiga que es fotógrafa que se llama Gusania. Que es re contra su onda, porque además ella es re contra Petra Collins. Y me lo quise comprar. Eso es por un lado. Y ahora sí tenemos... Yo todos estos libros así de fotos. Como que se los voy a preguntar. Lees, pero no lees tanto. Porque no es que me los llevo en la mochila para leer cuando estoy al pedo. Pero son esos libros que cuando vivo sola quiero tener como en la mesita de mi cuarto. Y como, no de mi cuarto, de mi casa. Como del living. Y que la gente lo va a abrir y ver. Y como ver algo lindo estéticamente. Ya les mostré igual la portada. Está Margo. Y bueno, el libro arranca así. Vamos a pasar página por página, eh. Se va. Acá dice toda la gente que participó. Incluso participó Greta Gerwig. Who we love. Special thanks. Me encanta la tipografía. Acá hay una, como un prélogo. Y acá ya tenemos a Margot Robbie con Andrew Mucamal. En un fitting. Y esta es una conversación entre Margot Robbie, Andrew Mucamal y Margaret Chang. Margaret Chang, no sé bien quién es. No sé si juega de periodista. Todavía no lo leí. Pero esta es una conversación. De hecho, si quieren. No sé. No sé si se puede sacar foto. Pero saquenle foto. No sé si se llega a ver. Pero bueno, es básicamente como una conversación previa a todo esto de cómo surgió. Leí algunas palabras, algunas partes. Bueno, nada. Hablan de cómo fueron buscando a los diseñadores. De cómo fue muy divertido que... Cosa que no sucede en todas las ruedas de prensa. La gente estaba como muy expectante de qué venía después. Cosa que pasa más normalmente en las películas que en la rueda de prensa. Estas fotos, tipo, no dan más de preciosas. Muy lindas. Acá tenemos un poco de los roperos. Esto me da un... No sé cómo ganas de estar ahí. Y acá ya arrancamos con el libro per se. Y empezamos ya directamente con las locaciones. Me gusta que está dividido por locación. Me parece que para cada locación como que lograron un universo distinto. Esta es la de Sydney. Que bueno, Marco Trovi es de Australia. Entonces es como la más especial me imagino para ella. Justamente dice que para la primera parada del tour. En un lugar muy cercano al corazón de Margot. Sabíamos que nuestra inspiración tenía que ser como la Barbie original. La primera Barbie lanzada en 1959. De la que ya hablamos. Que es la que tiene el traje de baño. Bueno, dice que como esta idea del blanco y negro es perfecta para la playa de Pondy Beach. En Australia, en Sydney. Para esto buscaron una marca que sea igual de timeless. Y eligieron Herbe Leshed. Que hizo este vestido medio estilo bandage. Que era un clásico moderno de los noventas. Habla un poco de las marcas de accesorios. Me gusta porque, o sea, la verdad que no a todas las conozco. No a todas las marcas que usaron las conozco. Si bien hay algunas que son como súper itónicas. Y me gusta como conocer porque son casas igual. Que tienen como mucha antigüedad y mucho prestigio. Los zapatos obviamente fueron de Manolo Blanick. Que es un diseñador de calzado muy conocido. Y dice que les gustó tanto el resultado final. Que le pidieron uno en cada color para el resto del tour. De prensa. Acá tenemos la Barbie original. Que en realidad no es la Barbie original. Es embargo. Y acá dice Herbe Leshed. Número 1. Que es la Barbie número 1 de 1959. The original. Y acá están las fotos de la primera Barbie justamente. Y de sus carteles publicitarios. Me encanta la edición de este libro. Acá está el diseño. Van a ver que cada diseño tiene como su boceto. Por lo que debe leer. Cuenta un poco sobre la silueta. Esto lo van a ver en cada uno. Y acá está el tema de la Barbie original. Las medidas. Las proporciones. Me encanta el desglose. Creo que no en todos tiene el mismo desglose de detalle de accesorios. Pero acá tiene desglose de lentes. Acá tiene desglose. Esta parte me parece soñada. Desglose de accesorios. De la muñeca original. Miren lo que es esto. Acá tenemos el detalle de la cara. Versus la de Margot. Pasamos al segundo look. Este look me encantó. Es de Versace. Es muy de la colección nueva de Dua Lipa. Igual no sé si es de esa. Creo que es un custom made. Pero es precioso. Tenía esta bata que dice Margot. Que está como... Nada, con el logo de la actitud de Versace. Y acá están sus fotos en Sydney. Y acá está el vestido de Versace. Y su polaroida. Qué chiquitita. Este no hubo como gran... O sea, no lo mostraron con esto puesto. Me quedaron, chicos. Me falta una página. No, mentira. Pero no sé. No mostraron más que esto. Y ahora sí ya pasamos a Seúl. Seúl. Unos looks tan icónicos. Para esto se inspiraron en dos muñecas clásicas. Que una es la Sparkling Pink de 1964. Y la Day to Night de 1984. Esta es la Day to Night de 1984. Y está hecho por Versace. Este outfit me pareció tan bien creado. Porque es como... Cuando uno piensa en vestuario. O sea, no tiene que ser exactamente igual. O sea, me parece que de hecho estos bolsillos ojales no están en la muñeca original. Pero esto al ser a gran escala. Como que está perfecto que tengan más detalles constructivos. Me parece soñado. Nada, me parece muy lindo. Y acá está la Barbie original vistiendo ese outfit. Que tenía como un cambio. Que de hecho creo que ella lo hizo. Sí, lo hizo. Nada, es muy preciosa. Las valijas también, Dios mío, las quiero. Acá está la muñeca original. Todo lo que me puedo acordar es Andrew, o sea, el estilista, gritándome. Habla en tu teléfono. Como que él le decía que cuando estaba en la albombra roja que usa el teléfono. Que no lo tenga colgado porque era como el accesorio de la Barbie. Estos son los zapatos también de Manolo Blanich. Y acá tenemos los sketches por Donatella Versace. Raro el sketch. Yo quiero hablar de eso. Se lo voy a meter en un zoom furioso. Pero los diseñadores tienen una forma de sketchear que a veces como que la veo tan noventera. Que digo, esto es raro. Pero bueno, funciona para la temática, ¿no? Que también es medio ochentas. Pobre Donatella, igual la amo. No la quiero guardear. Me encanta la muñeca al lado. Acá dice, Mi primera memoria de Barbie fue ver su icónico pelo rubio y entender que era una mujer poderosa que podía ser cualquier cosa. O sea, una total inspiración. Acá también habla de las mujeres independientes. Y poderosas. Y acá tenemos el segundo look, que también es de Versace. Pero es como, este look tiene dos looks. Porque es Day to Night. Entonces tiene como el outfit de oficina, que vendría a ser. Y el outfit de noche, que es muy parecido a la muñeca original. Tipo muy parecido. Pero obviamente de Versace. Como más quality. Esto me encanta, el de los seis looks. Este es el de la Barbie. Real. Y este es el de Margot. Me parece único. Me encanta. Y de hecho, el teléfono que usaron es cerca de 1984. O sea, es como de esa época. Me imagino que lo llenan de estrases. Acá tenemos el look, Sparkling Pink, de 1964. Que este fue por Moschino. También todo lleno de estrases. Pero de otra forma, como más separaditos. Me encanta la cartera. O sea, la quiero. Este está el boceto de Moschino. Bueno, acá lo que dice es que los looks que usó Barbie son de la colección 2015. Inspirada por Barbie. Que de hecho, todos conocen nuestra colección de box de Moschino. Es increíble. Y también un vestido color rosa-fresa. De la colección de primavera de 2018. Y un traje de la colección de 2022. Así que lo que dice es que... Básicamente, podés entender que... Se puede encontrar a Barbie en un montón de diseños de Moschino. Esta es la original. Me da como medio azafata, ¿no? Ella. Tipo, está como muy... Con el peinado y todo. Muy reina. ¡Ah! Acá ya pasamos a la siguiente. Si no, sí. Que es Mexico City. Bueno, acá dice que mientras estaban en el aeropuerto de Seúl decidieron que la Barbie Totally Hair, que es una con una inspiración recontra setentosa. Creo que igual es como de los noventas. Debería ser la adecuada para la próxima parada en México. Es conocida como la mejor... La Barbie best seller. O sea, la que más se vendió. Y bueno, su debut, como dije, miren, sin saberlo, fue en el 92. Y dice que todo tenía sentido de combinar esa Barbie tan colorida con la ciudad más colorida del mundo, que es México, aparentemente. Esta es una de mis favoritas, la verdad. O sea, me parece que el estirismo, el pelo... Amo a Emilio Pucci, que es el diseñador. Es un diseñador así como con muy esta vibra de estampas psicodélicas. De hecho, como que medio fue el pionero de esas estampas. Y nada, me fascinó. 100% fascinada. Tenemos esta foto. Acá tenemos a la Barbie Totally Hair, que es súper parecida. Tenía como el pelo extremadamente largo. Que la idea era que puedas como jugar con eso. Y la cartita esa es Chanel. Acá se la ve también. Los zapatos son de Manolo Blanick nuevamente. Mira lo que es este estileto soñado. ¿Saben lo que doy por ponérmelo? Siento que debe ser muy cómodo. Porque esos zapatos son crueles. Una vez me compré unos de la marca Visano, que es de Brasilera. Y eran tan cómodos de la plantilla que te juro que era un zapato cómodo. Y yo siento que esta marca, por ser tan cara, me imagino. Espero, espero, quiero creer que sería igual de cómodo. También, bueno, Manolo habla... Bueno, no sé si es Manolo. ¿Manolo está vivo? Yo imagino que sí. Pero acá hablan también de la marca, como un poco de la inspiración que tuvo Barbie en la marca. Este es el look por Balmain, basado en la Barbie Earring Magic de 1992 también. Me encanta, es súper anatómico. Este es el diseño... Bueno, esto también, recontra de noventas, o sea... Bueno, explicar. Como que yo hago esto en la facultad y a mí me echan. Me sancionan y no puedo volver a pisar la FAO. Como que ahora creo que... Nada, o sea, el figurín que está más de moda es como un poco más realista. Pero bueno, esta es la Barbie original. Como que su juego, o su movido, o su interés. Era el tema de los aros, que eran como súper contundentes. Y acá tiene un largo texto de Balmain. Esta es la cartera divina. Yo necesito todo esto. Tipo, lo tengo que ir a buscar a Balmain. Y pasamos a Los Ángeles. Para esta premiere, uno de los outfits principales fue Solo in the Spotlight. Que es muy hollywoodense. Y querían encontrar un look que pudiera encapsular Margot en el momento. Como también la elegancia original de la muñeca inspirada en 1960. Y por eso eligieron a Daniel Rosemary de Gia Paralli. Este look. Yo quiero llorar con esto porque es, para mí... Bueno, es Gia Paralli, ¿no? No podés fallar. Muy difícil que falle. Pero es increíble. Ah, la muñeca de 1960 no está inspirada en... Acá está el boceto. Acá está la muñeca original. Acá, esto me encanta como la comparación entre el vestido original, que es... O sea, el vestido original de la muñeca y el vestido de Margot. Como miren la cantidad de tul, obviamente, porque esto es por una muñeca y esto es por una persona. Así tiene que ver diferente. Pero es muy parecido, ¿cierto? La cantidad de tul. Acá están los detalles. La rosa esa me encantó. Acá tenemos más fotos de Margot. Tenemos el diseño de collar, que fue a cargo de Lorraine Schwartz. Y acá tenemos como un... Popurri de otras Barbies. De hecho, acá está la que vimos en Seúl. Acá está la primera original, que vimos en Sydney. Este no tiene... Creo que no tiene la referencia de una Barbie concreta. Es como, bueno, Inspired by, pero no es como... Bueno, era esta Barbie. Y este es un diseño por Bob Mackie del 92. Tiene como estaba el 80. Entonces, a mí me encantó el choker con esto. Y tiene como... No se nota, pero está todo hecho de lentejuelas el vestido con corazones bordados. Acá se veía un poquito mejor. A ver si hago zoom. ¿Ven que tiene como dos corazones bordados en las lentejuelas? Es maravilloso. Acá tenemos el boceto de Bob Mackie. Tenemos la forma en la que fue usada en el defil original en el 92. Y la pola de Margot. El vestido solito. Y los zapatos. Que son de Lugután, en este caso. Fueron estos. ¿Ahora? ¿Dónde están? Estos divinos. Muy en hot pink. Bueno, acá tenemos el look de Pink and Fabulous. De 2015. De Valentino. O sea, la muñeca original fue Pink and Fabulous. Y la marca que lo recreó fue Valentino. Y no es exactamente igual al original. Pero la estampa como que es lo que le hace como de constante. Esta es la muñeca original. Tiene como unos ribetes en naranja. Es como que se ve que es... Yo siento que si fuera un vestido real sería de lycra y estaría todo como con collareta cosido. Con una collarita visible. Pero este es el diseño de Valentino. Valentino por Barbie. A mi me encanta como... Ahí las etiquetas. Bueno, claro. La única foto que hay es esta. Respetalo lo de la cartera igual. Mango. Acá pasamos a London también. Hablame de looks icónicos. London. Y por ser la primera parada europea. Se tomaron la inspiración de la Barbie de 1960. Enchanted Evening. Esto también tiene que ver con el glamour de los 60's. En un satén rosa pálido. Y obviamente que fue Vivian Westwood la primera inspiración. Porque bueno, nada. Literalmente la madre del diseño de inventaria británico. Acá tenemos el look. Dios, yo sueño con esto. O sea, literalmente sueño. Estoy completamente enamorada de este look. Lo necesito. No mi vida. Esta es la Barbie original. Esta es el boceto de Vivian Westwood. Decime una marca que ame más. No la conozco. Esta es la revista. Como de... El advertisement de la Barbie original. Without Barbie, I would not be a fashion designer Andreas. Dice... Bueno, Andreas es el ex esposo. Porque bueno, Vivian ha pasado a mejor vida. Y fue su esposo durante muchísimo tiempo. Es mucho más joven que ella. Por eso está alive. Y lo que dice es que sin Barbie él nunca hubiese sido un fashion designer. Me hace llorar. Voy a llorar. Me emocioné. Esto pareciera... O sea, acá en la original es de pelo. Pero... De hecho yo pensaba que era de pelo. Pero ahora recuerdo que no. Que la recreación que hicieron es como de tul. De un tul tan fruncito que parece pelo. Los zapatos son de Louboutin con incrustaciones así en estrases. Y un taco como negro con esto transparente. Y acá dice que... O sea, en la marca de Louboutin ponen que... Creo que una de mis memorias favoritas de Barbie es cuando ella descubre que sus pies son planos. La cara de Barbie en ese momento es tipo tan recordable. Y acá tenemos también uno de los ads del momento. Esto me encanta. Yo acá... Dios. Estoy al borde del llanto. Es tan increíble ver al rosa volverse un color unificante y empoderante. Porque para mí cuando la gente... ¿Por qué también estoy emocionada? Soy tipo... Dios. Rocío, cortala. Cuando la gente está usando rosa. Quien sea que sea. Están como... Embracing es... Ay, nunca me sale la palabra. Pero como resaltando o tipo... Como dándole valor a su feminidad. Sea quien sea que sean. Y I love it. Same. Same hermane. No sé quién escribió eso, pero te amo. Acá tenemos un look de Lidava. Lidava? No. Lidava. Findico y Lou. No lo conozco. Y es basado en la muñeca de Bubble Cat de 1961. Que esta muñeca tiene una bar... O tiene una malla. Tiene una barbie. Tiene como una malla. Pero ellos lo que hicieron fue, bueno, pensarlo igual de anatómico pero en un vestido. Es así como bien encorsetado. El corset tiene como doble situación de gusto. Nada. Me pareció increíble. Miren lo que son los detalles de este corset. El envallenado es soñado. No conozco la marca. Lo voy a investigar. Acá tenemos el figurín. Ya se nota que el figurín es como diferente. No sé de dónde será. O sea, claramente es europea la marca. Pero no sé de dónde. Y quiero averiguarlo. Acá tenemos el outfit original. La barbie original. El figurín que ya es súper diferente. Miren la cara. Y acá tenemos a Barbie de atrás. Miren lo que son. Tipo esta cuestión de corsetería. Me vuelvo loca. Esta es la Barbie de la que estamos hablando. Como cualquier otra chica pequeña. Yo hacía prendas para mis Barbies. Que eventualmente se volvió. Dios. Lloro. No puedo ser tan cagona. Y que eventualmente se volvió mi trabajo. Listo. Rocío. Enseriezate. Ser una exitosa businesswoman. Es lo más Barbie del mundo. Barbie always need the perfect jewelry. Bueno. Jewel jewelry. No me trae esa palabra nunca. Esta es toda la joyería. Este diseño de joyería para este look que se ve acá arriba. Es por Jessica McCormack. Me encanta este collar. Por Dios. Muy sirena. Me encanta. Y acá ya pasamos a Berlin. Que fue la segunda parada en Europa. Y planearon pagarle tributo a Gay Parisien de 1959. Una de las más. Una de las Barbies. Las primeras Barbies en como visitar el continente europeo. Givenchy fue la decisión obvia. Y está basado en un diseño de Hubert de Givenchy. Que es el dueño y fundador de los 50's. ¿Qué es este de acá? Muy cool. Me encanta. Este sí tiene pelo. Acá tenemos el boceto de Givenchy. For Margot. Acá tenemos a la Barbie original. Que es muy similar. Acá tenemos el desglose de todo lo que sería el outfit. Y acá tenemos un tocado. El dibujo de tocado. Por Gigi Buries. Que no saben. Ahora les voy a mostrar bien lo que es el tocado. Bueno. Esta es la Barbie original. A ver si la ven un poquito más de cerca. Esta es la Barbie original. Y esta es Margot. Me parece como igual. Literal. Mira lo que es el diseño de ese tocado. Ese como pelo. Que tiene como... Como... No sé si se nota que tiene como cajitas. Entre... O sea, ese trabajo de red. No puedo entender cómo se hizo. Acá tenemos otro look. Que es de Chanel. Spring 1995. Este me encantó. También lo vi. Me parece que este tampoco está inspirado puntualmente en una Barbie. Pero es muy bello. Y acá tenemos el Superstar de 1977. Este también fue. Porque creo que tuvo también dos versiones. Pero una fue usada como posteriormente me parece. Pero esta es la foto original. Esta es la Barbie original. El vestido es prácticamente igual. Solo que obviamente sin lentejuelas. Pero el de ella es todo con lentejuelas. Y tipo parece... No sé. Líquido. Acá están los accesorios con la Barbie. Acá está el boceto de Giorgio Armani. Me encantan estas publicidades vintage de Barbie. Acá tenemos el desglose como más de... Make-up. Y la Barbie original de Superstar. Y acá tenemos, les dije... La nueva versión. Que en realidad es una Barbie diferente. Pero el vestido es prácticamente igual. Que es Black and Silver Shimmer. De 1977. Y es casi el mismo vestido pero en negro. Esta es la Barbie original. Que se ve casi igual. Sumando como ese shawl de tulle. El diseño que también fue de Giorgio Armani. Y pasamos a New York. Para esto planearon vestir una... Como una interpretación de Wes Gordons. De la Barbie Movie Mixer del 2007. Que es esta de aquí. Y es por Carolina Herrera. Herrera. Me encanta este look. El moño que tiene ahí es bellísimo. Acá está el boceto. Acá está la Barbie original. Que es prácticamente igual. O sea... No, no hay diferencia. La Barbie original también. Con el zapato. Acá está el detalle de joyería. Que es prácticamente igual al collar. Es hermoso. O sea, yo quiero este collar. Tipo esas perlas gigantes. Es muy loco. Y aquí tenemos otra Barbie. Que usó en Nueva York. Que creo que es mi favorita. De todas. Que es la Cherry Pie Picnic. De 2015. Y fue por Botega Veneta. Me encanta el set. También donde hicieron esta producción impuntual. O sea, todos le hicieron el mismo set. Pero este set que armaron acá. Es increíble. Y está muy parecida. Los lazos en las colitas. El jean. Los zapatos. Y la camisa. En vez de tener cherries. Que igual me encanta el original. Tiene como florcitas. Yo hubiese buscado una con cherries. Soy obsesiva. Pero mírenlo. Igual que está. Solo que bueno. En vez de una canasta. Tiene como una cartera roja. Medio formato canasta. Que imagino que es de Botega Veneta también. Barbie Just Denim. Barbie también usa jeans. Y acá está. La hermosa de Margot. Y por otro lado tenemos. Este de Versace Spring 95. Del 95. Que me parece que tampoco está basado. En ningún outfit impuntual. Pero es como que. Medio que habla de todos. ¿No? No será uno puntual. Pero es muy de esencia Barbie. Los zapatos de Manolo. Acá tenemos el make up de este. Que es el Roman Holiday de 1959. Y fue hecho por Jean Paul Gautier. Mirá lo que es esto. O sea. Este también. Mirá como Bonnie and Clyde. Me parece muy fascinante. Acá tenemos lo que sería la. El Boseto. Por Gigi. Y acá tenemos el look. Que está igual. Gente. O sea. Es lo mismo. Me encanta cuando se hacen igual. O sea. Me gustan los que son libres. Que no están ni siquiera o nada. Pero este tipo es como que me apasiona. Acá hay un poco más de fotos de las Barbies. Me gusta que le hayan hecho producción a Barbie también. Y creo que por último. Me parece. Llegamos a Tokio. Y esta sí. Fue su última parada. Estuvieron muy divertidos buscando qué hacer. Y pensaron en un vestido de brocato dorado. De Miu Miu. Para usar. Para la versión de 1959. De Evening Splendor. Que fue perfecto para esta ocasión de. Tarde chic. En la capital de Japón. Que es este vestido. Evening Splendor de 1959. Van a ver que es muy parecido a la muñeca original. Me encanta el fondo. Me encanta la cartera de Miu Miu. Con esta textura que es súper característica de la marca. El peinado. La vincha. Y miren cómo es la original. O sea, es igual. ¿Se entiende? Es lo mismo. Me apasiona. Y acá tenemos el boceto. Este boceto me gusta. Siento que es como más natural. La de esa Barbie. Y acá tenemos el rostro de ella. Que la verdad que un libro lleno de rostros de ella. Vale la pena. Acá tenemos el outfit de la muñeca. Esta parte me encanta. Y el outfit de hecho para Margot Roy. Como inspiración. La realidad. Same. Y por último me parece. ¿Será el último este? Ah, no. Pueden un par más. Bueno, tenemos este de Prada. Que está basado en Black Magic Ensemble de 1964. Con esa capita como medio envuelo. Pasado en esta Barbie. Que es también prácticamente igual. Menos el pelo. Es... Yo la veo igual. Acá está el boceto también de Prada. Acá está el ad de esa Barbie. Black Magic Ensemble. El desglose del look. Con un Prada Clutch. Y acá tenemos el Chanel Spring 95. Creo que esta cartera también la usó en la película. Yo me enamoré de esa cartera. De este collar también me enamoré. Lo necesito todo. Ella es embajadora de Chanel. Así que era evidente que iba a ser como muchos looks de la marca. Pero bueno, acá tenemos esta Barbie. No te inspire de nene en ninguna Barbie en particular. Pero por Chanel me encanta este look. Me encanta. O sea, lo quiero. Y miren que no soy fan de Chanel. Pero esta cartera... Dios. Tuvo culpa de Carla Herfeld. Bueno, nada. Acá está el corpiño ese. Como top corpiño. Y los zapatos. Esta es la misma tapa. Porque es otro look de Chanel. Y acá está la última Barbie. Que es la última que salió, creo. Que es la Barbie que representa a Margot en esta peli. Y nada. Ay, qué emoción. Esta la requiero tener. Requiero una Barbie de pronto. Y acá hay como un epílogo, digamos, de The Tiger Week. Habla un poco de cómo fue trabajar con Margot y con Andrew. Que Margot además fue productora. Y nada, sentirse muy agradecida. Así que esto es todo. Amores de mi vida. Hola. Yes. Ahí terminó. Con Acknowledgements. Espero que les haya servido. Si no es para saber si lo quieren o no. Simplemente para, nada, haberlo chusmeado. Porque me parece un libro súper interesante. A mí, Barbie, me ha marcado la vida. La película me pareció... Me pareció como realmente lo que milito desde siempre. Y nada, amo a Greta. Amo a Ryan Gosling. Amo a Margot Roy. Y tipo, la amo. Amo a básicamente todo el mundo que estuvo. A Emma, Maki, Buenadua, que hizo el soundtrack. El soundtrack me pareció fascinante. Nada, siento que fue un mil. Me cambió realmente la vida. Tengo... Como que estoy llena de cosas de Barbie ahora. Porque antes, claro, como que no había tanta merch nueva. Porque era todo vintage con el reloj que tengo. Y nada, me hace muy feliz. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Les dejo acá mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito. Estas dos por si me quieren seguir. Y esta por si quieren colaborar con mi contenido. Que me viene súper bien. Así que nada, les mando un beso enorme. Y como les dije, nos vemos en un próximo video.